En el Museo Arqueológico de Arte Moderno y Contemporáneo de la Casa de la Cultura Benjamín Carreón Núcleo del Carchi, estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa Sucre recorrieron sus instalaciones para recordar el Día Internacional del Museo. Visitaron la sala donde se preserva el patrimonio arqueológico, donde se observa seres orgánicos desaparecidos, restos fósiles sobre sociedades pasadas en la tierra. Aquí usted puede encontrar la representación del Valle de los Mastodontes del Cantón Bolívar. Este es un mamífero que tenía la apariencia de un elefante. Su nombre se debe a las coronas molares. La Reserva Ecológica El Ángel, ubicada en el Cantón Espejo, también se conserva con su flora y fauna. Los trailejones es el principal atractivo. El periodo precerámico, formativo, desarrollo regional, integración, periodo de integración capulí, coasmal e inca se observa en esta sala. Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Esto se lo viene dando desde el año 1977, en donde el objetivo principal de celebrar este día es concientizar a la sociedad, al público, a los niños, de la importancia que tienen los museos dentro de nuestra sociedad. Pinturas realizadas por diferentes artistas. La sección de leyendas, costumbres y tradiciones es una de las más importantes de este lugar. En este museo lo hemos dividido por secciones, ya que un museo no es solo la parte arqueológica, tenemos la parte de arte moderno y contemporáneo, sino la parte de lo que son las costumbres y tradiciones del Carchi, que es la sala de bienes inmateriales. Una sala que yo creo que es la más interesante dentro de lo que es la cultura de un pueblo. Usted puede visitar dichas instalaciones de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.